En 1971, antes de la demolición del viejo hospital de clínicas, el doctor Sanguinetti revisaba diversos objetos allí abandonados. Entre estos antiguos archivos despertaron su interés varios rollos de película blanco y negro que contenían imágenes de cirugías. El joven médico, Alejandro Posadas, es un asiduo espectador de estas proyecciones cinematográficas de los Lumière. De regreso al antiguo hospital de clínicas, donde vive como médico interno, concibe utilizar la cámara de cine como instrumento pedagógico y científico. Posadas concluyó sus estudios con una tesis brillante, en donde describe la enfermedad que lleva su nombre. Documenta sus historias clínicas y sus trabajos con fotografías, con láminas que él mismo dibuja y con radiografías, lo que le vale el reconocimiento del mundo médico. A él, se debe la llegada al país de la primera máquina de rayos X. Inmerso en el ambiente positivista de fines del siglo XIX, recurre a todos los avances tecnológicos en beneficio de la medicina. Desde 1897, el fotógrafo pionero Eugenio Pí había estado realizando las primeras imágenes del cine argentino. Al tener conocimiento de su actividad, Posadas le propone filmar sus cirugías. El joven cirujano reúne a sus colaboradores. Ubica al paciente en una camilla en los jardines del hospital, para tener suficiente luz para filmar. Posadas desarrolla una técnica propia y revolucionaria para la época, adelantándose 25 años a las cirugías de tórax, operando siempre con el mínimo indispensable de instrumentos. Con esta curiosidad científica, había nacido, en 1899, el cine científico. La Cinemateca Argentina determinó que este es el filme argentino conservado, de mayor antigüedad y, a su vez, el primer documento fílmico de una cirugía en el mundo. Dos años después de la filmación de estas operaciones, gravemente enfermo de tuberculosis pulmonar, Alejandro Posadas viaja a Europa. Dos días después de su llegada, el 21 de noviembre de 1902, muere en París a los 32 años. La medicina argentina ha contado siempre con grandes cirujanos, investigadores y científicos que han seguido la huella de Posadas, contribuyendo, como él, a un legado valiosísimo para la humanidad. Lamentablemente, la mayoría de las políticas de gobierno no han respaldado el desarrollo médico. Pero esa, es otra historia de nuestra historia. Lamentablemente, la mayoría de las políticas de gobierno